Este sábado el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra acogerá la representación de Gesemani, el musical, espectáculo musical sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaré, que está producido por la Asociación de Salesianos Cooperadores de la provincia, a beneficio de la Fundación Don Bosco y el proyecto Overti de Salesianos Utrera. En él participan unas 100 personas de la familia Salesiana y representan una obra musical con voz y música en directo. El elenco musical está compuesto por una banda de unos 25 músicos y un coro de unas 40 personas. A ellos se suman actores, cuerpo de baile, tramoyistas. Gesemani, el musical, consta de un total de 18 escenas hiladas por un centurión romano de nombre Cornelio, que pone el contrapunto al drama, con canciones conocidas de musicales de la época como Góspel y Jesucristo Superestad, además de otros temas que conforman un musical muy realista que emociona al espectador.